Entonces, porque yo me quedaba sin aliento y me sacaban la cabeza por las ventanas para buscar aire, bendigo a mi hermana Lea, que es como si fuese mi segunda madre, y en ese momento yo sentía que me iba. Después el señor me llevaron a darme los cueros, me llevaron a darme, me daban, mami era cristiana, pero le daban, no daban aceite de culebra, no daban de todo. Pero son cosas medicinales y verdad, se dan algunas prácticas, pero mami siempre tenía como esa fe en el señor, que era por encima de esas cosas, porque todo lo que tú necesitas es tener una fe por encima de lo que tú ves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te bendiga familia, nuevamente conectado con todos ustedes, desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión, este es tu segmento, textificando con excelencia. Quien conecta contigo a esta hora es tu amigo y hermano, José Lito Pérez, amén. De verdad que nos sentimos honrados, contentos, saber que ya eres parte de la familia Excelencia Cristiana. Como siempre, tenemos una invitada especial, una ministra del Señor con una trayectoria impresionante, en la cual Dios está haciendo cosas extraordinarias. Ella estará hablando de la grandeza de Dios y sobre todo, como Dios a su temprana edad o desde el vientre de su madre, Dios tuvo cuidado de ella, cuidado de sus hermanos y cuidado de su familia. Como Dios hizo milagro en su familia, ella viene de una familia de alrededor de 13 hermanos y con ella cumple el número 14. Amén. Ella estará, Dios mío, es impresionante lo que usted va a escuchar, como Dios tuvo cuidado de su madre, que fue una mujer que, luchadora, tiró para adelante con todos sus hijos y aún así una mujer que clamaba al cielo y el cielo le respondía. Así que manténgase activos aquellos que están detrás de cámaras, que quizás están pasando por momentos difíciles. Nosotros creemos en los milagros de Dios de repente. Hay momentos que nosotros oramos que cuando tenemos las cosas lejos, Dios las tiene en la puerta de la casa. Así que acomódate que vas a escuchar la palabra de Dios. La tenemos con nosotros, la ministra, la profeta, la pastora de luz. ¿Cómo se siente de estar acá? Mi hermano querido, un placer estar aquí. Para mí una bendición y de sumo gozo y me siento honrada en sentarme en un ambiente donde se habla de Dios. Es como un escenario donde Dios en el cielo está ahí sentado mirando qué se mueve en excelencia cristiana. Y cómo el Espíritu Santo en cada cabina se está moviendo de diferentes maneras según la necesidad de la gente. Así que qué mejor, mi hermano, que estar en un lugar como este. Donde se glorifica a Dios. Aleluya. Para nosotros también es un honor ya que usted sacó un tiempo de su tiempo para estar aquí, ¿verdad? Valoramos eso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sabe, mi hermano querido, que el tiempo de los milagros no ha pasado. Que hay personas, les decía, que piensan que el Señor pasó por enfrente y se olvidó de su casa. Pero Dios no se ha olvidado de tu casa. Dios está pasando por frente de ti. Es más, este es el momento de tú decir, Señor, lo que tú dijiste de mí, yo lo voy a arropar, lo voy a tener en mi corazón presente. Porque no hay nada más lindo que tener las promesas de Dios presentes en los momentos de dificultad. No es que alguien te llame y te dé una buena noticia. No es que alguien te diga, te van a poner el dinero. Es que en medio de la dificultad, tú confía en la promesa que Dios te dio. Es la única garantía de que vas a pasar con 100 en el examen. Amén. Es la única garantía de que tú vas a ser sanado. Amén. Y aunque no te sane físicamente, quizás porque el plan de Dios sea que tú te vayas de esta tierra. En ese tiempo, aún así, el Señor preparará el escenario para hacer lo que Él quiera. Así cual sea la palabra y la vertiente, yo conocí a un Dios de milagro y sigo viendo a un Dios que hace milagros. Que quita de los ojos la venda y que quita del corazón todo lo que le impide ver y manifestar a ese Dios de amor. Que es nuestro Padre amado. Ese Padre que te ama tanto, varón. Ese Padre que te cuidó cuando tenía siete años. Ese Padre que te guardó hasta la adolescencia. Que anduviste quizás en peligro, pero ese Dios estuvo allí. Y tú dices, ¿cómo? No lo vi. Lo que pasa es que Él es soberano. Él está en todas partes. Aún cada célula de tu cuerpo dice que Él es real. Así es. Cada una de las partículas que componen tu organismo dicen, yo soy real. Y es poderoso como el Señor organiza el ser humano. No solamente físicamente, sino internamente. Amén. Porque hay mucha gente con de todo ahora, pero internamente solo. Es fácil tener un iPhone. Es fácil coger su lucha para ganarse un dinerito y comprar lo que tú quieras. Pero es difícil sanar el corazón. Es difícil transformar a alguien. Y yo creo que de allí venimos todos de una orfandad. De una vida donde nos sentimos quizás que no tuvimos lo que necesitábamos. Pero de repente Dios te muestra un escenario y dice, oye, tú pensabas que tú estabas solo. Yo estaba contigo. Tú te acuerdas ese día cuando andaba en ese motor. Ese día que sentiste la muerte cerca. Yo estuve allí y impedí que te murieras. Yo estuve allí cuando tú caminaste por aquel lugar y tú sentiste como que te iban a atracar y que te iban a dar. Y que ese era tu final. Porque tú sentiste la muerte cerca. Pero yo estuve allí. Y por eso hoy tú puedes respirar. Así que mi hermano, hablar de las grandezas del Señor. Amigo, esto no tiene explicación. Esto se goza. Esto se vive. Esto se siente. Esto te arropa el alma. Así que yo creo que hoy mucha gente va a ser más que bendecida. Amén. En el nombre de Jesús. Así es. Dios mío. Esta mujer, hermano. Dios es fiel. Vino con el cielo. Amén. Aleluya. Así que lo que Dios va a seguir haciendo es extraordinario. Amén. Ahorita, detrás de esta cámara, tocábamos unos puntos. Cómo a tu temprana edad pudiste ver la mano de Dios obrar en medio de tus hermanos, de tu familia, de tu madre. Cómo tu madre clamó al cielo. Cómo Dios la escuchó. Y cómo Dios fue el Padre fiel sobre los fieles. Guau. ¿Qué impacto recibiste a tu temprana edad respecto a lo que Dios estaba haciendo con ustedes? Dios mío. Primero inicio diciendo que nací en una casa donde quizá en ese momento Dios no era la autoridad. Guau. Mi padre se va de casa a buscar mejoría y tarda 14 años para regresar. En ese lapso de tiempo, teniendo yo poca edad, con 14 hermanos y una madre atendiéndonos sola aparentemente, con sus rodillas al suelo y con sus manos al cielo, esperando siempre de un padre que ella no veía, pero que era un padre que respondía. Amén. Guau. Entonces, a veces creemos que Dios es solo un Dios como para que mi mente crea que hay alguien por encima. No, es que Él es por encima y se quiere manifestar. Oh, my God. Y mi madre vio la manifestación de ese Dios, pero también nosotros lo vimos a través de ella. Mi mamá cuando se queda sola con 14 hijos, obviamente en un campo de Villatrina, Moca, provincia de España, una comunidad que quizás hoy es muy linda. En ese tiempo se cultivaba mucho el café y se daba lo que era, había muchos talleres de banistería. Mis hermanos trabajaron en la banistería, mi mamá con sus dos rodillas. Guau. Y nosotros yendo a la escuela con muchas carencias, al irse mi padre, pues se dieron, sabes que cuando sale papá de casa hay un desbalance total y hay un descontrol. Es como si la balanza hiciera un giro tan pesado que toda la carga de este le cae al que se queda. Así es. Entonces, toda esa carga que mi mamá recibió, necesitó obviamente encontrarse con un Dios soberano. Dios. Dios le envía a unas misioneras, que Dios las bendiga y siempre le digo, Padre, si murieron ya, que me imagino que sí, gracias por ellas. Ellas se movieron al campito de Villatrina, la Higuereta, Villatrina, una comunidad lejos de Moca, a 14 kilómetros. Cuando está mi mamá allí, era una cursillista legionaria de María, una mujer de una posición en la iglesia tradicional. Y en ese tiempo esas dos misioneras llegan. Es ahí donde empieza el poder de Dios a manifestarse. Guau. Mi mamá recibe a estas dos personas, pero no con gusto. Ella le dice, yo no tengo tiempo que perder. Guau. Y ellas le dicen, pero déjenme hablarle del Señor. Y él le dice, es que yo no tengo tiempo que perder. Afanando con un reguero de niños, entre lodo, agua, entre escasez, necesidades. Y ella pegada de esas creencias. Oh my God. Pero ¿qué pasa? En la noche, el Padre, que envió a esas dos misioneras, la lleva a un lugar de tormento, donde ella siente que ella se pierde. Y ella siente esa voz, embarazada de mi hermana, Jacqueline Fernández, que hoy es una adoradora. Santo. Ella siente que se va, como que se va, que se va, que se va. Y ella siente que entra a un espacio donde comienza a oír unas voces finas, dice, en su oído. Todavía lo cuenta. Oh my God. Y dice que esa voz le decía, te vas a perder, te vas a perder, te vas a perder. Fino. Y eso penetró su alma. Cuando ella se despierta, ella dice que no puedo seguir más donde yo estoy. Oh my God. Porque si me voy a perder, entonces ¿qué yo hago aquí? Y salió para donde su comadre. Y ahí empieza, estoy dándote un recuentito, para que la gente sepa quién es Dios. Aleluya. Y cuando ella sale para donde su comadre, le dice, comadre, no vuelvo más a la iglesia donde estamos. Porque si yo me voy a perder haciendo todo lo que yo hago, entregándome todo lo que yo me entrego, entonces ahí no es. El Señor comienza. No te estoy diciendo que te ofendo con esto. Te estoy diciendo que hay un Dios que tiene planes contigo. Así es. Y que por encima de la religión está Él a la mira de ti, llamándote. Y Él te ha escogido, no importa que tú no entiendas si te escogió. Simple y llanamente, Él es soberano. Verano, de repente, cuando mami comienza a tener esta experiencia, recibe a Cristo. Dice, la mejor decisión de mi vida ha sido darle mi vida a ese Señor. Él se convirtió, no en ese día de domingo que voy a la iglesia. Él se convirtió en el dueño de mi familia. Entonces ahí mami comienza a decirnos, Él es su papá, Dios es su papá, su papá no está. Pero Dios, lo que ustedes quieran a Él se lo piden. Porque Él es su padre. Y nosotros seguíamos escuchando, principalmente yo, a quien Dios se le va a revelar como papá. No como ese salvador del infierno que me saca de la droga o que me saca, que nunca estuve allí, gracias a Dios. Sí bebía mucha cerveza y sí fumaba. Y de allí me sacó el Señor. Me arrancó en un día el vicio del cigarrillo, heredado de mi padre. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con un ser humano? Primero entra por alguien y eso quiero que tú lo sepas. Dios entra por alguien a tu casa y cuando Él entra por ese alguien, esa es la puerta que Él necesita. Así que no busquen, vengan, siéntense aquí los cinco. Ahora somos todos cristianos, empieza contigo y después de ti todos los demás están incluidos. Hoy toda una generación sirve al Señor por el hecho de ella decirle al Señor, esta es tu casa, padre. Mi hermano, mire, cuando el Señor se convierte en tu padre, no solo en el que te salva y que te libra, tú comienzas a agradarlo y a sentir que no es un castigo para ti adorarlo. Porque hay mucha gente que están en las iglesias sintiendo un castigo adorar a Dios, no lo ha conocido. Porque para el que ama a Dios no es un castigo adorarlo, es un deleite, es una vida. Te acuestas y te acuestas adorando, te levantas y te acuestas adorando, porque tú sabes a quién le sirve. Entonces cuando mi madre nos muestra, nosotros no lo vemos así, porque es ella que lo ve así, pero hay un sello de Dios para nosotros y sobre mí, que tengo problemas de asma crónica, que tengo desintería, que me estoy muriendo, que en varias ocasiones me vi grave. No había garantía de vidas, pero mi madre decía, tú eres el padre de esa muchacha. Y ese es el sello que tú tienes que ponerle a tus hijos. Ese es el sello que tú tienes que ponerle a los tuyos, decirle, este niño no es de nadie más que tuyo, Señor. Entonces cuando nos vemos ahí, es donde le titulo yo esto, la vaca de mi padre. Vemos que todas esas necesidades, siempre el Señor me traía esa imagen de esa vaca. Nunca la vi, yo no sé cómo era la vaca. Yo no sé si era grande, si era pequeña. Yo lo que sé, mi hermano querido, que cuando no había leche, una de las manifestaciones de Dios, que fue visible, aunque son tantas, pero el recuerdo que el Señor me traía siempre, es la bendita vaca. Y el Señor me dice, la vaca, la vaca, la vaca, cómo él movió a un hombre cuando mami se tira de rodillas un día, en desesperación. Y dice, Dios mío, tú eres el padre de esa niña, mándame la leche, sin saber a quién clamarle. Gloria a Dios. Esas madres que están ahí, que no saben a quién le piden, que salen al colmado, ya no les fían, papá no paga. No hay nadie que te sustente, no hay nadie que te dé la mano, no hay nadie que te diga, toma. Allí estábamos nosotros viviendo de lo que la tierra nos daba. Dios. Porque gracias a Dios había tierra, pero no era que había suficiente, porque con Guinea usted sobrevive, pero no se nutre. Exacto, así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, cuando mami clama ese día, ese Dios todopoderoso, soberano, que sabe lo que tú le estás pidiendo, va y toca a un señor de la comunidad, que queda lejos, obvio, no queda cerca, porque es un campito, todo. Yo creo que nosotros somos los últimos en esa zona, de estos campitos, que la casa está ahí, hay mucha tierra alrededor. Y Dios toca a este hombre, que baja con esta bendita vaca. ¿Quién lo oyó a él? Lo oyó, papá, mi padre, mi amado, mi abba. Y esto se encuentra en el libro de Romano 8, 15, donde dice que él es nuestro abba, que él es nuestro papito, que él es nuestro Dios. Y entonces, cuando de repente viene este hombre, doña, mire, le traje esta vaca para que usted coja la leche y la atienda. Dios mío. Porque Dios te da para que tú cojas, pero también atiende. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios siempre nos dé, pero no queremos atender. Oh, gloria a Dios. Entonces, Dios ahí también nos da una enseñanza. Amén. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Para que sigamos con este tema tan interesante en el espíritu. Pero vemos que mi madre se queda impactada al ver, ella nos cuenta esa verdad, de que nosotros crecimos desde la adolescencia, 12 años en adelante. Pues uno se fue como apartando por la misma adolescencia, luego el mismo vacío de esa falta de papá. Yo nunca había papi dándome regalos. O mi hija, ¿cómo te fue a la escuela? Un abrazo, como quizás tú tienes el privilegio. Quizás está, no es un papá tan lindo, quizás no tenga dinero para comprarte la pasola que tú quieres. Pero es el que te lleva la comida a casa. Es el que dice, mi hijo, ¿cómo te fue a la escuela? Y si no te dice cómo te fue a la escuela, procura tú encontrarte con Dios para que tú lo motive, para que esa persona cambie. Y te dé lo que el Padre puede dar a través de él. Porque ¿quién puede dar lo que no ha recibido? Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede todas estas cosas que mami nos enseña a Dios, nosotros seguimos creciendo, pero con ese resentimiento de que, o sea, no tenemos esas áreas suplidas emocionalmente. Y eso afecta mi estado emocional, afecta mi seguridad. Antes yo no quizás decía, ay, qué manos tan largas. Y ahora yo siento que son herencias de mi padre. Pero en otros tiempos, cuando tú eres inseguro a causa de que te faltó papá, hermano, porque esto es una generación con muchas cosas, como te decía, pero ausente de padres. Es una generación, es una generación huérfana, es una generación que los padres están ahí, pero no están. Los niños quieren un abrazo, pero papá está muy ocupado en el celular. La niña quiere contar, lo hago a mami, pero mami no le cree porque ella prefiere ver otras cosas. Así que quizás le estamos dedicando más tiempo a lo que no produce y deberíamos dedicarle más tiempo a lo que produce, que son nuestros hijos. Entonces, desde allí nosotros venimos. ¿Dónde quiero que lleguemos para continuar? Yo quiero que usted me haga alguna pregunta si usted quiere. Es que hay muchas cosas maravillosas del Señor. Estoy impactado, ¿verdad? Porque no importa, no importa de qué apellido tú vengas, no importa si eres rico, si eres pobre. Cuando Dios tiene propósito con Arge, Dios mío, nadie lo detiene. Ahora, ¿qué edad ustedes tenían en ese entonces? Yo, a la edad de 13 años, el asma crónica desaparece. Oh, vaya. Entonces, porque yo me quedaba sin aliento y me sacaban la cabeza por las ventanas para buscar aire. Bendigo a mi hermana Lea, que es como si fuese mi segunda madre. Y en ese momento yo sentía que me iba. Después el Señor me llevaron a darme los cueros, me llevaron a darme, me daban, mami era cristiana, pero le daban, no daban aceite de culebra, no daban de todo. Exacto. Pero son cosas medicinales y, ¿verdad? Se dan algunas prácticas, pero mami siempre tenía como esa fe en el Señor, que era por encima de esas cosas. Porque todo lo que tú necesitas es tener una fe por encima de lo que tú ves. Dios. Porque si tú no tienes y no pones esa fe por encima de lo que tú ves, eso que tú vives te va a robar y te va a robar la vida que Dios quiere entregarte. Así es. Entonces, Dios comienza a trabajar desde que estamos en el vientre. Aleluya. Pero cuando el Señor comienza a mostrarse a Ruth Fernández. Wow. Ay, ay, ay. Mucho. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo recuerdo que comencé a sentir una necesidad tan grande de que yo sintiera dentro de mí esa paz. Wow. Que yo pudiera sentir esa seguridad porque me sentía insegura de mí misma, me sentía, odiaba todo. Todo lo odiaba porque hay una característica de aquellos que han sido marcados y abandonados por su padre. Y es que el odio viene siendo un refugio. El orgullo viene siendo la coraza, viene siendo como esa pared. Esa coraza para protegerse de esos enemigos. Wow. El que se cría sin padre casi siempre se ve como enemistado con la gente. Tiene diferencias con la gente porque se siente que no es aceptado. Porque papá es autoridad. Amén. Padre, escúchame, tú eres autoridad. Así es. Y como autoridad sobre tus hijos, tú tienes el poder. Amén. No porque quizás tú digas, no, porque yo no soy evangélico. No importa, tienes autoridad de padre. Así es. Porque ya eres autoridad sobre ese hijo. Dios te lo dio a través de ti. Amén. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Cuando conozco al Señor, no quiero entrar ahí, creo que para una próxima. Porque ahí es donde yo, realmente el Señor se muestra mi vida. Y yo digo que no debería ser algo sobrenatural, sino natural. Como dijo una vez el apóstol Ronnie Oliveira. Yo digo que es un apóstol porque yo creo que Dios está diseminándose a través de él por muchos lugares. Y realmente él dijo esa palabra y yo me identifiqué con esa palabra. Gloria a Dios. Y yo estoy segura, estoy clara de que lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, él lo va a hacer. Así es. Y no importa el tiempo, no importa, como tú decías, el apellido, no importa la edad que tú tengas, no importa si él te siente en el hoyo y cree que nadie te socorre. Hay un Dios que está dispuesto a sacarnos de allí, mi hermano. Así es. Y cuando Dios usó a aquel hombre que llevara la vaca, la vaca estaba cargada de bendición. Cargada de bendición. Oh my God. Nunca dejó de dar leche. Dice mami que fue la vaca que más daba leche. Dios. Porque realmente cuando Dios te da algo es para saciarte. Escúchame, escúchame, escúchame. Dios. Dios. Cuando Dios te da algo es para saciarte. Amén. Nosotros estamos limitados por esa formación que nos dieron, por esas limitaciones de afecto emocional, de cariño, de cuidado, de protección. Nos sentimos limitados. Pero Dios es un Dios que abarca todas las cosas. Dios es un Dios que nos quiere dar más de lo que nosotros le pedimos. Amén. Así es. Cuando conozco al Señor, entonces comienza el Señor a trabajar con mi vida. Pero yo lo conozco cuando realmente yo tengo una experiencia donde estoy, ahí comienzo a ver a Dios, pero sigo para adelante. Amén. Como muchos. Veo a Dios, pero sigo con mi vida. Recuerdo que mi abuelo murió, mi padre regresó a los 14 años, otra historia. Dios. Fue una cosa impresionante. Mi mamá siempre nos cubría y nos decía, a veces en la mano, a papi y a mami, y papi no estaba, pero ella nos cubrió esa área emocional donde nosotros podíamos sentir que algún día íbamos a tener ese papá. Regresó y cuando nosotros nos íbamos a acostar, le decíamos, yo mami, yo papi, y él respondió. Entonces son cosas que Dios hace. Recuerdo que cuando el Señor comienza a tratar conmigo y comienza a hacerme ver, mi abuelo muere y estamos en un tiempo donde había que llorar. Pero nosotros como adolescente y rebelde no queríamos llorar. Nos fuimos para una fiesta y allá tuve una experiencia. Cuando estoy como bailando con uno de mis hermanos, de repente tengo una visión y veo todo paralizado. Todo el mundo paralizado, frisado. Y en ese momento oigo esa voz que me dice, así están ustedes. Ustedes se están moviendo, pero ustedes no están haciendo nada. O sea, es como que Dios nos dice, tú estás muerto, aunque tú estés creyendo que estás vivo. Sin mí ustedes están muertos. Y es como dice la palabra. Entonces yo quiero, mi hermano, antes de nosotros cerrar, no sé qué tiempo tenemos. Miren, miren, mi hermano, aquí dice la palabra del Señor en Romanos 8. Y voy a leer desde el verso 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en esta mañana. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y ahí es donde yo entré, para estar otra vez en temor, cuando te toca la puerta. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Te injertaron en los latigazos de Cristo, las laceraciones de Cristo, nos injertaron. Dice, por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Y da el testimonio, el espíritu, de que somos hijos de Dios, porque ya nosotros no somos esclavos. ¿Qué significa, varón, ser esclavo? Yo tenía en ese tiempo una atadura, el cigarrillo, y la peor atadura que yo tenía era la mentira. Dios. Y el mentiroso, sabe que nunca llega a tener un carácter como el que Dios quiere que tenga. Amén. Nunca llega a conocer a Dios, porque tiene una alianza con el padre de la mentira, que es Satanás. Y por más que yo quisiera ser buena, aunque mi corazón sentía que Dios era más real de lo que yo podría decir, realmente, Dios tiene que revelarse, mi hermano. Lo que Dios hace con un ser humano es transformar absolutamente toda la idea que el hombre tiene de ese Dios. A veces tenemos una idea errónea, porque pensamos que Dios es igual que papá, que se fue y me va a dejar. Por eso vemos gente que lloran cuando están en un momento de dificultad, lloran desconsoladamente como si el padre no estuviera. Y dicen, tú también me abandonaste. ¿Dónde tú estás, Dios? ¿Por qué tú me dejaste en esta condición? ¿Por qué me quitaron la casa? ¿Por qué me quitaron el carro? ¿Por qué mi esposa se fue? ¿Por qué mi hijo se murió? Y en ese momento de dolor es donde tenemos que estar convencidos de que somos hijos y que ya no somos esclavos del temor. Que ahora nosotros tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza viva fue la que entró a mí cuando yo no encontraba rumbo, cuando ya nada tenía sentido. Cuando tomar una cerveza en la mano se volvió insípido. Es ahí donde el Señor te hace entender que no hay nada fuera de Él. Tú sientes como, ¿y qué es esto lo que yo tengo? O sea, no tiene sentido tomar alguna práctica que se hace normalmente cuando Dios no está. Dios comienza a hacerte entender que todo está seco y vacío sin Él. Entonces, esa experiencia donde yo siento que todo está seco, el diablo comienza a levantarse y a querer hacerme sentir con temor. Porque cuando el Señor permite que yo vaya a un encuentro de tres días, a un retiro, porque fui creyendo que mami necesitaba que yo fuera, pues yo me fui. Entonces, pero ya Dios venía mostrándome tiempo en tiempo. Dios siempre va a estar tratando contigo. Dios siempre. Oye, yo siento, mi hermano, como si el Señor me dijera, ahora es. Entonces, cuando tú sientes que Dios no está haciendo nada, posiblemente Dios lo está haciendo todo. Así es. Y te voy a decir por qué. Porque a veces nosotros no sentimos ni la presencia. Y Dios dice, si tú sientes la presencia, ahora te muere. Porque la gloria que está sobre ustedes es tan fuerte que yo no permito que ustedes sientan mayor gloria. Por esa razón a veces sentimos este rocío que sentimos ahora. Pero a veces el poder más grande no se siente en la piel. Dios. Y hay personas que están esperando que caiga la presencia como un engranojo. Ya Dios está en tu casa. Si tú le diste la oportunidad a Cristo, ya Dios se metió en tu casa. Vete a la habitación. Ve a una mujer. Mira, mira, mira. Ve a la habitación y rodea tu cama. Y dile, Señor, mi casa y yo te serviremos. Mi esposo estará aquí. Y él glorificará tu nombre. Y él dirá que tú eres real. Y tú lo sacarás de donde estás. Porque tú me dijiste que tú eres mi padre. Y como padre yo estoy en todas partes. Dios no está limitado, varón. Por eso nosotros tenemos que abrir la mente al espíritu. Y entender que ya no estamos en esa esclavitud. La vaca de mi papá y todos los eventos que viví me mostraron que él es más real de lo que yo pensaba. Por eso cuando lo conocí en la religión, tú no encajas fácil. Porque tú tienes una libertad que no hace que tú te alíes a ciertas prácticas, sino que tú lo conociste de una forma que nadie te lo tiene que enseñar. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando el Señor se te revela totalmente, cuando alguien te lo quiere enseñar, es como si hubiera algo que no combinara. Porque a Dios le encanta presentarse él. A Dios le encanta presentarse él. Por eso muchos hombres y mujeres han tenido experiencia como yo, que nadie quizás estuvo muy cerca de ellos. Yo tengo un pastor a cual amo, bendigo de una manera especial, un hombre de Dios. Es un hombre de testimonio sobre todo. Porque hay mucha gente cristiana, pero sin testimonio. Entonces, cuando tú comienzas a tener ese cuidado de Dios, Dios te pone también la gente. Así que, ¿a qué me refiero? Dios permitió que yo tuviera toda la experiencia que tuve, quizás enfatizando entre que mentía, que fumaba y que hacía. Diría otro, eso es un caballazo para lo que yo hago. Pero aún en medio de la situación que tú identifiques, Dios va a mandar la ayuda y el temor se va a ir de ti. Entonces, cuando Dios permite que tú tengas un padre espiritual, cuando Dios permite que alguien se acerque a ti para ayudarte, está actuando el mismo Dios. Pero ya Dios a ti posiblemente se te reveló. Oh my God. Se te reveló. Dios mío. Y si no es así, varón, usted no va a tener las fuerzas para soportar ninguna tentación. Así es. Porque hasta que Dios no se te revele, para ti la tentación será como un bochorno para él, pero un castigo para ti. Dios. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, no solamente piensas en que tú le vas a faltar a alguien, o voy a pecar, se peca contra Dios, se peca contra nosotros mismos, nos castigamos, dejamos de golpear al blanco. Porque pecar significa errar al blanco, significa equivocarnos del objetivo, dejar de mirar al blanco. Entonces, yo conocí al Señor fuera de un sistema religioso. Y quiero que esto sea lo que te impacte en el nombre de Jesús. Porque Él puede entrar en cualquier escenario. Él no necesita a veces que alguien haga un movimiento. Dios puede usar a alguien para un movimiento. Pero Dios quiere a veces mostrarse él solo. Cuando alguien está en una cárcel fría, oscura, sin esperanza, de repente allí se le muestra el Padre. Y dice, yo tuve un encuentro con Dios, ahora ya yo no estoy en temor, ahora yo puedo clamarle a Él. Y estoy aquí encerrado aparentemente, pero soy libre internamente. Así que Dios se le va a mostrar a la persona de acuerdo a su necesidad y como Él quiera. Suelta toda religiosidad. Y suelta esa mentalidad de que tú crees que Dios va a venir, por eso está frustrado. Por eso está frustrado, porque está esperando que Dios venga por la puerta que todo el mundo sabe entrar. Pero Dios abre puertas por donde tú ni te imaginas. Dice Apocalipsis, yo soy el que abro y yo soy el que cierro. ¿Sabe qué significa eso? Nadie me manda a abrir ni a cerrar. Esto es para los que entienden que profundamente Dios está a cargo de tu vida. No importa cómo tú te veas ahora, si Él está a cargo de tu vida, te va a mandar la vaca. Te va a mandar el vecino, te va a mandar incluso a la mata de mango que nunca paría, te le va a mandar fertilizante. Y el año que más hambre había, te va a hacer parir esa mata más que todos los tiempos de la vida que tú tienes ahí. Y será glorioso porque tú dirás, esta mata nunca parió, será la gloria de Jehová. Créelo. La gloria de Jehová cayó sobre ese lugar. Dios mío, impresionante, tremendo, tremendo, verdaderamente que Dios cada día sigue revelando su esencia, sigue revelando su deidad, sigue revelando su poder, sigue revelando su majestad. Esto lo queda entender que para Dios nada, nada, absolutamente nada es imposible. Ahora, de tus 14 hermanos, ¿cuál fue la primera o el primero o la primera que dio el primer paso de conocer a Dios? Ay, ay, ay. Ay, ay. Tú tocaste una, a mí me decían la oveja negra. Ay. Porque el odio que yo adopté a causa de mis carencias, porque tú vas a adoptar el odio a causa de tu carencia. Eso va a ser como tu alimento, pero te estás matando. Ese es un alimento que te hace sentir orgullo de que tú me entiendes. O sea, tú te pones como por encima para guardar tus debilidades y no ser vulnerable. Pero te voy a decir algo, el odio y el resentimiento son lo que te hacen vulnerable. Porque donde quieras, tú verás que la gente te tira, sin nadie estar te tirando. Exacto. Cuando yo vengo al Señor, ay, tiré una ahí. Porque hay personas que dicen que no tienen ningún problema con nadie, pero viven tirándole a todo el mundo. Entonces hay un problema interno en ti y no en el otro. Entonces vamos a revisar esa parte, si estás en Dios. Amén. Bien, recuerdo que es una historia, señores, esto está largo, no me gusta hablar tanto. Ya hablar mucho. Mire, pero le voy a decir algo, con eso voy a cerrar. Cuando el Señor me llama y lo dejamos para después, ¿verdad? La segunda parte. Sí, oramos por la gente que tiene necesidad de sanidad. Cuando el Señor me llama a mí, pues un impacto en mi familia, completamente. Exacto. Uno de mis hermanos, que siempre era el canchanchan mío, mi hermano fue impactado. Porque mi conversión o la transformación del Señor en mi vida, yo no recuerdo haber dicho, Señor, te acepto. Él vino. Porque hay un detalle, a veces, Señor, a veces Él viene. Cuando yo fui a ese lugar, por tres días en un retiro, yo no podía comer. Porque yo solo veía la cruz. Y eso no me lo enseñaron en ningún lugar. Eso lo viví, lo experimenté. Entonces, a partir de mí, vino una transformación en mi familia, donde mi hermana es atraída por el Espíritu Santo, hoy es adoradora. Otra hermana que tengo en Mamaronek, Nueva York, que también es una adoradora. Tengo otra hermana que vive allá en Villatrina, que es una adoradora. Y tengo un hermano pastor que vive en Higüey, etc. Entonces, nosotros tenemos ya una diseminación de lo que se enseñó, de lo que el Señor dijo. Y yo creo que eso es lo que la gente tiene que hacer, refugiarse. Así es. Y entender que Él es Padre. O sea, que Dios se empoderó de tu casa. Totalmente. Oh, my God. Y en la pobreza, mami decía, no, eso hay que hablar de Dios. Dios, no estoy en el segundo, mami. No, tremendo, tremendo. Todo lo que mami profetizó, llámese bienes materiales y todas las cosas, están cumplidas. Oh, my God. Hemos visto a Dios obrar de manera real. Amén. No, no, vamos a decir, Dios nos da la oportunidad de un día también traer a tu madre acá. Mi madre sufrió un accidente cerebrovascular, pero hoy en día, aunque ella recuerde a todo, sabe, un poco lento su cuerpo. Ana Paula Rosario, esa es la profeta de Villatrina. Amén. Ella es una mujer reconocida, la han reconocido en la comunidad. Y es una mujer reconocida por el cielo. Porque antes que te reconozcan los hombres, que te reconozca el cielo, porque ahí es que está la diferencia. Amén. Oramos por la gente misma. Claro, claro, claro. Honramos a tu madre, a tus hermanas, a todas tus familias, a todo lo que te rodea. Así que este testimonio ha sido impactado por muchos de nosotros y también por esas personas que están detrás de cámara. Comparta este video que yo sé que será de grande bendición. Vamos a regalarte 5 o 10 segundos más para que haga un clamor poderoso por esas personas que están activos con nosotros. Lo primero que Dios va a hacer es que va a seguir tocando al joven que está ahí, aquí. No sé cómo se llama, el profeta que está aquí en la cabina. Sí. Lo segundo es que el Señor va a estar moviéndose en tu casa como un dinamo, porque Él no se detiene. Amén. La gente cree que Dios se detiene cuando se detuvo a alguien. Dios no se detiene. Amén. Se cerró una puerta, Él te abre otra. Él no necesita puerta, Él no necesita número para sumar ni para multiplicar. Oramos por sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquellos órganos que están afectados por el COVID y que todavía están sufriendo secuelas internas que le están robando el aliento. Padre, te pedimos por sanidad, Dios. Te pedimos por sanidad el cáncer. Salga de los órganos, Señor. Declaramos que sale el cáncer de no importa el lugar donde te alojes. No es por mi palabra, es por la palabra del Señor que dice que eres sano. Porque Cristo dio su vida por tu salud. Padre, nosotros creemos en esos milagros extraordinarios, que tú traes la unidad en el matrimonio y que el que está escuchando estas palabras hoy pueda ser investido por tu gracia y por tu favor. Sánalos en el nombre de Jesús. Amén. Sobre todo, entregale tu vida a Cristo. Amén. Bendiciones. Impresionante. ¡Wow! La gloria es de Dios, tremendo testimonio. Vaya, comparta, comparte este video que yo sé que será de grandes bendiciones para muchos de nosotros, todas las naciones que están activas, están conectadas con nosotros. Yo sé que a través de esta palabra Dios traerá sanidad, restauración. Yo sé que gente que está en el suelo hoy se levantan porque yo creo en un Dios que en los momentos difíciles Dios siempre trae una palabra de esperanza. Si Dios pudo tener misericordia de esta hermosa familia, amén, Dios también puede tener misericordia también con los tuyos. A ver, así que un gira, si la persona quiere buscarte en las redes sociales, ¿cómo lo puede hacer? Amén. Bueno, realmente estamos trabajando con eso. Subo algunos videos a TikTok. También estoy en Facebook como Ruth Esther Fernández. Amén. Subo algunos videos porque el Señor me ha tenido ahí tranquilita un tiempo. Aleluya. Así que estamos confiados en el Señor. Me puede buscar como Ruth Esther Fernández. Amén. En Facebook, también en Instagram. Gloria al Señor. Señor, así mismo también nos puede buscar en todas las redes sociales como Joselito Pérez o Joselito el reino de Dios. Usted sabe, varón, usted no sabe que no dijimos nada. Yo tengo tres hijos y soy casada. Gloria a Dios, claro. Ya usted sabe. Amén. Así que para esa gente hermosa que no cree que Dios restaura matrimonio, Dios restaura. Es otro testimonio, su matrimonio. No, no, no. Esto viene. Dios fiel. Segunda parte, estaremos dando continuidad a la segunda parte del testimonio. Así que el externo Dios, me gustaría que tú repitas lo mismo que voy a decir. Que el eterno Dios, que el eterno Dios, nos bendiga a todos. Nos bendiga a todos. Hoy. Hoy. Mañana. Mañana. Y siempre. Siempre. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.